Esto es el besarlo, así que vamos un poquito Los rayos de coche, básicamente lo que tienes que hacerla Y nos vamos con esto, como me, Bernal, es como Javi Dice más o menos Una noche me friaré, con los brazos de tu amor Y tan solo me quedé en el recuerdo, que me causó tu amor Una noche he sido lento, sin mi suerte más Y tan solo me pido a la vida, que me diga dónde estás Dónde estás, ven, te ilusión, dónde estás, tu libertad Si por ti disfruté de la vida, y de la felicidad Y echa de hoy mis rayos, por el tierra caliente Y echa de por la bala Tres iglesias y tu amor, que subiste en el cielo Y te sigo en esa luna de la vida, porque todos los hijos Me interesa, me traje de la felicidad Dónde estás, ven, te ilusión, dónde estás, tu libertad Soy difícil de ver la vida y de la felicidad ¡El Zufa! ¡El Zufa! En el final de la playa independiente, ¡vamos a bailar y salvar! ¡El Zufa! ¡El Zufa! ¡El Zufa! ¡El Zufa! ¡El Zufa! ¡Familia Jiroc! ¡El Zufa! ¡El Zufa! ¡El Zufa! y así se ve el papá de abrijar con los pelones y nada rico, rico y así se ve el papá de abrijar y así se ve el papá de abrijar y arriba en Buenos Aires y así se ve el papá de abrijar ¡Gracias! 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 ¡Gracias a 90.000! Nos llevamos corriendo, nos llevamos, motivamos un monto a toda la ronda que estaba listo. La mezcla de los velores, los Number One, directamente de Santarrey y Sopequillo. en esta riquitita, así que poco maquito vamos a ir iniciando con más temas bonitos, y a cada vez más vienen para ahí, mis amigos, por ahí de Campo Norte, José Cucurón que saluden, que le paso a Campo Norte así que vamos con esto, algo bonito al ritmo de Chiletita y Pumbotino y se más o menos, así como para ahí mano de la mano de Ciccucurón recorrando mi pueblo a los capachitos de la zona y se más o menos, así como para ahí el ritmo de Chiletita y Pumbotino y siempre ¡Eso, el sol! ¡Eso, el sol! ¡Eh! 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 Y saboteña el viejito Y saboteña el viejito Y el mundo aplame Mi señor Y orgullosamente Música 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.